Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo a este tercer unboxing express de esta serie bastante reciente del canal en la que abrimos aquí con la caja marrón recién llegada a casa la figura que voy a analizar próximamente. Enseguida abrimos esta bestia pero antes de nada deciros que tenemos un sorteo activo en el canal ya sabéis con The Brown Box. He hecho vídeo hace poco que hemos llegado a 5.000 suscriptores, muchas gracias a todos de verdad y bueno sorteamos ya os lo digo un Funko XXL, un giga Funko de Mandalorian y un código promocional muy interesante para vuestras figuras y compras en la página de The Brown Box. Así que os dejo el vídeo por aquí y en la caja de descripción para que le echéis un ojo. Dicho esto, dentro intro y comenzamos. ¡Vamos allá! Ahora sí, vamos a abrir este tercer vídeo de unboxing express, esta caja que me ha llegado hace unos días. La verdad es que la he tenido apartada unos días, o sea hace 4 o 5 días que me ha llegado y he estado apartada porque he estado haciendo otros vídeos y otros proyectos. Los recientes vídeos que he subido al canal como por ejemplo el análisis del Dr. Octopus que acaba de anunciar Hot Toys, unos primeros comentarios y valoraciones que si no lo habéis visto echadle un ojo porque da bastante que hablar la figura. Bueno, nos encontramos aquí una super caja grande, es una única figura, la verdad es que es una caja muy 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 grande para ser una única figura. No sé si os podéis imaginar por dónde van los tiros. Con la pista de las letras que pone por ahí, igual os hacéis una idea. Dejamos esto por aquí. Si algo hay que tener con todas las figuras y todas estas cosas, vamos a dejar esto aquí, es cuidado porque te puedes llevar algún susto y cagarte en todo y no es la idea. Aparte no sé qué me haría Gonzalo. Bien, pues abrimos por aquí la caja marrón y aquí tenemos. Fijaros que tenemos aquí chicos. Ay, que no puedo, no puedo. Hostia, es que la caja es enorme. Un momento, vamos a hacer las cosas bien, que es que se está complicando un poco este Unboxing Express. Si estuvierais aquí alguno conmigo sería más fácil abrir y sacar esto. Ahora, ahora sale que se resistía esta bestia. Chicos, fijaros lo que tenemos aquí. El Thanos Battle Damage de Vengadores Endgame. Espectacular. De verdad, no sé por qué se me está complicando tanto hoy esto. Es que es una pedazo de figura. Aquí lo tenemos chicos, el Thanos Battle Damage de Vengadores Endgame. Ya analicé un Thanos en el canal en su día, el de Vengadores Endgame, pero no la versión Battle Damage. Aquí tenemos la próxima figura que vamos a analizar en el canal. Soy consciente de que trae un par de esculpidos, que trae bastantes accesorios muy chulos. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Estaba atento porque en unos días, me va a costar algunos días, estos vídeos no se hacen en una tarde, analizar, guionizar y estudiar la figura y hacer los vídeos y la edición. Espero que la esperéis con muchas ganas, igual que yo tengo de meterle mano. Y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros del sorteo, no dejéis de participar. Hasta entonces, cuidaros mucho y que la fuerza os acompañe. ¡Chao! ¡Gracias!